...facaso. Cuando la gente se dio cuenta que el modelo correísta es un modelo fracasado, empezó a perderle el respeto. Los primeros años entre la publicidad y las obras vistosas que pudo hacer gracias a la enorme cantidad de dinero que tuvo, la gente creyó en realidad esta falacia absurda de que Correa es un gran economista, un hombre visionario. Cuando la gente se dio cuenta que Correa es un pésimo economista, un pésimo gobernante y su modelo es terriblemente malo, la gente, toda esa admiración la convirtió en desprecio y ese desprecio se está viendo hoy cuando en el gobierno y en la gente del gobierno vemos caras de pánico viendo que el poder se le está yendo de las manos.